Juanes presentó una denuncia esta semana ante la policía en el estado de Florida tras recibir amenazas de muerte en Twitter en relación con el concierto Paz sin Fronteras que ofrecerá el 20 de septiembre en Cuba. El cantante colombiano presentó la denuncia ante el departamento de policía de Key Biscayne, el cual está haciendo su trabajo eficientemente ya que han pedido que se les mantenga informados de cualquier comunicación de este tipo. Uno de los mensajes en la página de Juanes decía odio lo que estás diciendo pero morirás defendiendo tu derecho a decirlo y otro rezaba prefiero morir en la batalla que en prisión, no hay paz sin libertad. Ahora Juanes tendrá que decidir si finalmente actúa en la isla o prefiere quedarse al margen de ciertas polémicas.